Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Le puedes sentir A tu lado en este mismo instante Le puedes sentir Muy dentro de tu corazón Le puedes sentir En este problema que tienes Jesús está aquí Si tú quieres le puedes sentir Música Santo, santo, santo Mi corazón te adora Mi corazón te sabe decir Santo, santo, santo Eres tú Le puedes sentir A tu lado en este mismo instante Le puedes sentir Muy dentro de tu corazón Muy dentro de tu corazón Le puedes sentir En este problema que tienes Jesús está aquí Si tú quieres le puedes sentir Yo no soy nada Y del polvo nací Pero tú me amas Y moriste por mí Frente a la cruz Solo puedo exclamar Tú yo soy Tú yo soy Tú yo soy Toma mis manos Te pido Toma mis labios Te amo Toma mi vida Toma mi vida Oh Padre Tuyo soy Tuyo soy Tuyo soy Cuando de rodillas Yo te miro Jesús Veo tu grandeza Y mi pequeñez Que puedo darte Yo soy Toma mi ser Tuyo soy Tuyo soy Toma mis manos Te pido Toma mis labios Te amo Toma mi vida Oh Padre Tuyo soy 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 Y Gracias por ver el video